Los datos que presenta en su informe menciona que el Estado de Quintana Roo se encuentra entre las primeras siete entidades con mayores denuncias. Así es. ¿Esto podría ser un parámetro también para evaluar cuál es el nivel de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones en Quintana Roo? ¿Tiene el dato usted? Sí, claro, ese es un dato que se sacó de una estadística que hizo el INEGI y que el INEGI a través de las encuestas que realiza nos puso a Quintana Roo entre uno de los siete mejores estados que tiene el índice más alto de sanciones y de demandas por actos de corrupción. Es del INEGI. ¿Y de confianza? Entonces, ¿quiere decir que la ciudadanía confía en las instituciones? Pues estamos trabajando para que confíen nosotros como Fiscalía Anticorrupción, en la diferencia de los números de investigaciones o de carpetas de investigación que tuvimos de septiembre de dos mil diecisiete, que se creó la Fiscalía, a dieciocho, que fueron trescientas cuarenta, trescientas treinta y uno, cuarenta y uno, no recuerdo, a el índice que subió en dos mil diecinueve, que fueron mil cuatro. Entonces, es muy posible que en la siguiente cifra del INEGI pudiéramos estar entre, no en los séptimos, quizá en un primero o segundo lugar, en el índice de combate a la corrupción en conductas penales o en denuncias presentadas en contra de funcionarios públicos. Pero, ¿actualmente existe una calificación como tal en cómo percibe la ciudadanía a las instituciones del Estado de Quintana Roo? No. Esto es una cifra que se tomó de las estadísticas del INEGI.